1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dirige este prestigioso plantel la señora Esmeralda Varela Alcandré El Iseo Naval lleva el nombre del contraalmirante Montero y el homenaje a uno de los cuatro haces de la marina de guerra con un sardo Montero Flores quien con su eventual vida civil y militar constituye un verdadero ejemplo para la juventud peruana En las aulas del Iseo contra el Durante Montero han ingresado excelentes hombres y mujeres que aún destacan en el ámbito cultural, laboral, empresarial, deportivo y en los estudios superiores Los alumnos del Iseo Naval contra el mirante Montero están orientados por docentes altamente capacitados cuyos logros se manifiestan en cuanto a eventos participan con cursos de literatura, matemática, arte, deporte de fines escolares, entre otros están preparándose en y para la vida